El vicepresidente de la República, Jorge Glass, recorrió el Parque Samanes en Guayaquil y constató el avance de varias obras que se ejecutan en el lugar. Está previsto que los trabajos en esta primera etapa culminen el 30 de septiembre de este año. ...la construcción de siete edificios que serán destinados para entidades públicas, como el Ministerio de Deportes, Empresa de Parques, entre otras, y donde funcionarán talleres, una biblioteca virtual, restaurantes y demás servicios, fueron inspeccionados por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien calificó al polideportivo como una de las megaconstrucciones que realiza el gobierno central. Es una megaconstrucción para Guayaquil, pero que tiene una finalidad completamente distinta y que representa áreas verdes. Todavía no vemos un real y verdadero debate sobre cuándo los guayaquileños tendrán agua potable y alcantarillada. Eso no es competencia nuestra, pero sí podemos construir este parque integrado de áreas verdes. Una gran vía de más de 35.000 metros cuadrados y áreas verdes para recreación con tres pequeños lagos, entre otras, están situadas dentro de las 46 hectáreas de las 851 que tiene este complejo. Este polideportivo reemplaza a la Belge y Benes Parra en el sur de Guayaquil y la idea es que aquí se jueguen algunas disciplinas. El plazo para la culminación de esta primera etapa está previsto para el 30 de septiembre de este año, mientras que las demás obras que están planificadas estarían listas en noviembre del 2016. En Guayaquil, Gemma Bravo, Tererama Noticias.